que pasa chavales y el que que 22 comentando un nuevo vídeo gta 5 y nada lo primero como con el perro la tenemos al lte vale y luego rb y ya lo tenemos vale venga vamos a ver y ahora vamos a jugar un poco con él para que le suba la felicidad la verdad que no me he dedicado mucho a jugarle con el perro vamos a ver joder tío en serio vale ahora venga pelotita vamos a tirar por ahí venga voy a por la pelota amigo lo que no sé si se podrá acariciar o algo ahora lo estoy llamando dándole a la cruzeta a la izquierda la verdad que mola un montón el perro está gordo eh que cabrón ahora se la podemos tirar otro va la pelota venga tirársela vamos a tirar ahora para acá porque como está tan gordo vale venga amigo vale y a ver si lo podemos acariciar o algo tío no no nos podemos acariciar ni nada bueno la verdad es que está triste y nada ya tengo vale te vamos a dejar el perro ahí vete a casa chop y nada ya tengo desbloqueado a los tres personajes michel frankie y trebol y nada la vamos a molida contra bol vamos a hacer una masacre vamos a una masacre yo sé que queréis dar la arma y cómo viene a policía y todas las tonterías esas vamos a liar o nos podemos tirar de un edificio harto lo que no sé yo si lo que yo no sé si estoy pensando si llevará para caída pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a buscar en el mapa o nos podemos ir no no sé si vamos a venir para acá bueno no 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 vamos a tirar desde lo más alto vamos es que en este de este no me acuerdo que haya vamos a mirar creo que en este aeropuerto no había había nada ni cosas de esas creo vamos a mirar no vamos a tirarnos del mato y esperamos que suba y que suba y que suba y que suba y vamos a ver si sube vamos a ver ya están los en el tope creo del aeropuerto creo que si si porque no sube más y nos tiramos oh lleva para caída perfecto tío vale y ahora vamos a liar por aquí yo sé que esto lo que caray va mucho y por eso no me he decidido a subir modo historia vale aterrizaje perfecto vamos y ahora lo vamos a liar vamos a tirar por ahí venga ese 4 ahí y vamos a pegar un pepinado con esto a ver a como revienta eso oh me ha pillado el trastado tío que hijo de puta vamos vamos a liarla vamos a ponernos ahí está vamos quiero policía quiero policía que venga la policía que venga la policía a ver como se detona esto tío como tengo lanzagotas vale si es que no me acuerdo como se detona me queda una venga vamos vamos como mola tío como mola está el helicóptero toma ahí está toma otro la verdad es que que mola muchísimo las armas y luego a la hora de apuntarnos es difícil cosa que me gusta y la verdad es que a ver que el efecto que hace por ejemplo el RPG mola muchísimo ¿veis? vamos a cargar aquí el test ya me he puesto blindad para que veáis un poco más lo que dura vale me están me están dando por ahí los cabrones necesito una cobertura tío necesito una cobertura y me he cullido el tío este porque está flipado esta cobertura tío vale vale ahí ahora el momento de esto me han matado no me he dado cuenta pues nada chavales espero que me haya gustado este momento liada bueno la verdad que mola mola liarla así y nada espero que os haya gustado suscribirse comentar y os veo con Travol saliendo del médico un abrazo a todos chao saliendo del médico Gracias.